Y bueno, justamente por ello tengo a José Manuel López Campos, el presidente de la CONCANACO Servitur. José Manuel, un gusto saludarte, gracias. Hola Paco, muy buenas tardes. Vaya situación que hay en el entorno empresarial y de gobierno con este tema, principalmente con el tema del diferimiento de impuestos. ¿Con el tema de qué, perdón? El diferimiento de impuestos. Sí. Pues mira, la petición que se hizo y de manera unánime por cada uno de los organismos empresariales, cada uno por su parte, pero también en un documento que firmamos las 12 organizaciones empresariales que integramos el CCE, entre otros puntos está ese, porque lo que persigue esa medida es únicamente generar algo de liquidez para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas, las MIPIMES, ya que es la única manera de que se pueda pasar, transitar por esa contingencia sanitaria y estén en capacidad de poderse reactivar al término y poder recuperarse para contribuir al crecimiento económico del país. Esa medida de diferir los pagos, entre ellos principalmente los impuestos, el pago de derecho de cuotas, que por cierto, ayer nos congratulamos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya dado la oportunidad de diferir las cuotas durante esta pandemia, pero no se ha hecho lo mismo con los impuestos y con el tipo de derechos y obligaciones. Y la otra forma también es de apoyar a que haya liquidez en las empresas que no tienen una crisis de solvencia, ya que todas estaban funcionando antes de que entráramos a la fase 2 y posteriormente a la emergencia sanitaria, es que con el financiamiento, para lo cual se necesitaría que entrara la banca de desarrollo para poder apoyar a todas estas pequeñas y microempresas que no tienen acceso a la banca comercial y que pudieran tener financiamiento accesible con tantas blandas y con pedidos de gracia durante el tiempo de la contingencia. El millón de créditos que anunció el presidente de 25 mil pesos, pues son muy útiles para la parte más vulnerable y para las microempresas, pero se requieren de cantidades superiores a esa para las pequeñas y medianas empresas, que es donde se encuentra cerca del 80% del empleo en nuestro país. Estamos hablando, José Manuel, y esto para que nos quede claro al auditorio, porque no deja de haber quienes circulan información, en el entorno de por qué ayudar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes empresas condonando impuestos. No estamos hablando de condonar, estamos hablando de interés. Sí, lo que sucede es que si tú consideras el número de unidades económicas, esto es de establecimientos, por muchos, medianos, grandes que sean, de ese 100%, el 98% es micro, pequeño y mediano. No, solamente el 2% de las empresas del país son consideradas como grandes empresas, esto es, que tienen desde 250 trabajadores en adelante. Y en ese caso, no representan más del 20% del empleo en esas grandes empresas, aunque sí contribuyen con, o sea, con una parte importante del PIB, ya que las 4,5 millones de unidades económicas consideradas como mil pymes, contribuyen con el 52 al 54% del PIB nacional, pero sí son las que tienen el mayor número de empleos y son las que mayor número se presentan. Y es a donde se deberían enfocar los esfuerzos para conservar la planta laboral, porque a la petición de que se conserven los empleos durante el tiempo que están cerradas las empresas, la realidad se va a venir imponiendo y a pesar de la mayor y mejor de las voluntades, la imposibilidad económica va a ser que después de 30 días muchas de estas estén cerradas y algunas para siempre. Sí, estamos hablando de alrededor de 20 millones de empleos que están en riesgo. Yo te pregunto, tengo entendido que el día de mañana estaba propuesta una reunión con el presidente. ¿Asistirás? Bueno, estoy convocado para la reunión, pero no está confirmada para mañana. Yo creo que se va a posponer esa reunión, no sea convocado. La fecha tentativa se planteó el 2 de abril, el jueves 2 de abril, cuando se le presentó el programa de reactivación económica y conservación de empleos propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial. Y se habló de que habría una segunda junta con el presidente a partir del 15 de abril. Pero bueno, puede ser días después, pero está abierta la invitación para volver a sentar a la mesa y revisar el impacto que haya tenido el anuncio de la activación económica propuesta por el presidente el domingo 5 de abril. Y si consideraría incluir algunas de las propuestas que se le presentaron en ese programa sobre los datos que ya se tengan actualmente. José Manuel, déjame incorporar a esta charla a mi compañera Berenice Trujillo que te quiere hacer algunas preguntas. Adelante, Berenice. Gracias, Paco. José Manuel, muchas, muchas, muy buenas tardes. Hola, Berenice. El panorama es sombrío. Hay muchos empresarios que han considerado que tendrán que implementar moderaciones en costos, recortar la plantilla de sus trabajadores. ¿Cuánto tiempo realmente le tomaría a estas pymes o pequeñas y medianas empresas volver a la normalidad para sus operaciones? ¿Aproximadamente hay estimación? Mira, podemos hablar de lo que sucedió cuando la epidemia de la influenza, el H1N1, que tardó en recuperarse la planta laboral, la planta productiva nacional, 14 meses. Esto es más de un año. Bueno, las propuestas que hemos hecho están encaminadas a que la recuperación sea en un menor tiempo. De ahí la importancia de mantener la planta productiva y de ahí de conservar el mayor número de empleos, que no se pierdan y que estén en posibilidades con la liquidez que hemos hablado hace unos minutos de que se requieren esas empresas para poder transitar por la contingencia sanitaria, para que puedan estar en posición de reactivarse tan pronto pase la contingencia sanitaria y de esta manera iniciar un proceso de recuperación que va a requerir de otras medidas adicionales que no son solamente para sobrevivir las empresas. En la reactivación se va a necesitar que haya incentivos fiscales, que haya programas de desarrollo orientados a la productividad y que haya también un impulso a las labores productivas en México para que si 2020 es un año perdido en términos de crecimiento, en el 21 podamos encaminarnos otra vez a la ruta del crecimiento y desarrollo en México. Hasta este momento, José Manuel, ¿no se ve esto que tú estás planteando? No lo vemos en el discurso del presidente López Obrador. Si esto no se da, con el riesgo enorme de perder negocios y a través de empleos, ¿se estaría pensando en el no pago y en la promoción de amparo? Pues mira, yo que desearía todavía no dar por perdida la alternativa de que sí se dé, porque de no darse no solamente se perderían empleos, estamos hablando alrededor de millón y medio de empleos que de manera inmediata, o sea, en términos de la contingencia, no estarían en puestos de trabajo, sino que estamos hablando del cierre de miles de micro y pequeñas empresas, lo que además del efecto económico directo que tiene, tendría un efecto también en lo social y también tendría un efecto en el balance de las posiciones en la formalidad y la informalidad de nuestro país. Antes de que iniciara la pandemia, seis de cada diez empleos se encontraban en la informalidad, lo que es un flagelo para la economía de cualquier país. Y si no hay las facilidades para que se puedan diferir el pago de impuestos y se encuentran en falta administrativa, muchos de los que aún tengan posibilidades de reabrir, lo van a hacer en términos de la informalidad y eso aumentaría el problema porque tendrías más empleos sin seguridad social, tendrías más empleos sin que tengan las posibilidades de alcanzar una pensión en la vejez y tendrías a una planta laboral mucho menos productiva que así lo marcan los indicadores cuando comparan la economía formal con la informal. José Manuel, preguntarte, desde la Concanaco, ¿se está implementando algún tipo de apoyo para las MIPIMES? Sí, sí se está implementando. Incluso vamos en unos días a anunciar unas plataformas tecnológicas en las que las MIPIMES puedan participar de las ventas del comercio electrónico. Se va a anunciar también una plataforma que vamos a poner a disposición para los negocios relacionados con la medicina y en la que en esta pandemia también se va a poder diagnosticar la posibilidad de estar contagiado con el coronavirus. Pero para salir de esta gran crisis se necesita de la coparticipación de todos los sectores, del gobierno, de los sectores productivos en los que están los empresarios, pero también los trabajadores y de la sociedad civil en general. Bueno, y desde luego también hasta la academia. Esta crisis que es inédita, que nunca habíamos tenido en la historia moderna algo parecido ni remotamente, va a requerir de la coparticipación de todos. Y en otros países así lo han entendido y los gobiernos han puesto una parte importante del porcentaje con relación a su Producto Interno Bruto Nacional y esperaríamos que en México no sea demasiado tarde cuando se empiecen a tomar medidas porque si no, posteriormente se tendrán que tomar, pero ya para rescatar la planta productiva nacional. Esperemos que eso no ocurra, José Manuel. Déjame ir rápidamente con algunos datos y cifras que son lo que finalmente nos ponen en realidad de lo que está pasando. Está por concluir ya esta semana de vacaciones, de Pascua, pasó Semana Santa. ¿Qué tanto se perdió por parte de servicios y turismo económicamente hablando en este periodo de no vacaciones? Bueno, lo podemos comparar con lo que sucedió en 2019. La derrama económica en 2019 fue por 53.500 millones de pesos durante las vacaciones de Semana Santa y este año es de cero porque el turismo no está considerado como una actividad esencial para la contingencia y además es entendible de la misma forma en la que se desarrolla la actividad que requiere de trato personal y de proximidad y en el que se recibe agentes de otros estados y hasta de otros países en las instalaciones hoteleras y en los restaurantes y en los negocios que intervienen en esta cadena de valor. El turismo ha sido el sector más afectado en la economía porque a ellos se les anticipó la contingencia porque antes de que México estuviera en esta fase ya otros países lo estaban, se cerraron las fronteras y las personas de los con nacionales pues ya no tenían entre sus prioridades el viajar a través de nuestro país y también va a ser el último de los segmentos de la economía que se reactive precisamente porque son las de mayor riesgo en cuanto a la cercanía social. En términos de números, José Manuel, las afectaciones en lo que va de esta contingencia del COVID-19 para el sector. Pues estamos hablando en el sector terciario que es Comercio, Servicios y Turismo que al día de ayer, no, 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 era el 6 de abril había un registro de cerca de 280 mil millones de pesos que se han dejado de circular en la economía. De esas dimensiones el impacto que tiene esta situación y es previsible que en lo que queda de la fase 2 y cuando simplemente la fase 3, esta cantidad no solamente por la acumulación en el número de días sino porque tendrán una mayor restricción de la salida de los consumidores y de los negocios que tendrán que cerrar aún. De los esenciales tendrán que reducir el número de personas laborando. Así que por eso es la importancia de tomar medidas emergentes y que nos preparen para la reactivación económica sino la contingencia que se va a dar en esa materia, la económica va a ser tan grave o más en términos de afectación al país como la contingencia sanitaria. José Manuel López Campos, te agradezco mucho esta entrevista y quisiera comprometer, si me lo permites, a que hasta luego termine esta reunión que no tiene fecha, sabíamos que era para mañana, 15 de abril. Presidente, nos quisiéramos volver a conectar para platicar con ti. Con mucho gusto, Paco y Berenice y muchas gracias por la llamada. Estamos solo en este espacio. Buenas tardes. Muchísimas gracias.